Buenos días, yo soy Patria, soy el geriente de IAS Oliver Luis Gonzalo, encarnado a la seccionalidad de tránsito y transporte del departamento de la Atlántica, y en la noche del día de ayer, donde desafortunadamente un vehículo colisiona con dos motocicletas en la vía Cartagena-Barraquillo, kilómetro 102, cerca al municipio de Puerto Colombia, donde desafortunadamente un vehículo enviste dos motocicletas, se presentan unas personas lesionadas y desafortunadamente una menor de edad sufre una lesión en donde tienen que amputarle una de sus piernas. Invitamos a todos los actores viales para que por favor tomen conciencia de que una de las faltas que más se ven en esa vía es el exceso de velocidad. Se realizan los diferentes controles por parte de la seccionalidad de tránsito con el fin de evitar ese tipo de siniestros viales. Invitamos también a todos los actores viales a que por favor porten sus elementos de protección, a que tomemos conciencia de lo que está sucediendo en las vías y que una de las causas de mayor impacto es la imprudencia al manejar ese tipo de vehículos.